¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé lo que os habrá contado Miquel Pero no estaba durmiendo, estaba corriendo Estaba haciendo un 5K y ahora trabajo Vamos a grabar recetas Mirad el montaje que tenemos hecho para grabar Recetas para la cuenta de Better, cuando ellos vean esto Ya habrá mucho stock y hoy Dentro de un par de horas saldrá El online, o sea, está a puntito de salir el online Si no lo habéis hecho, poned vuestro correo rápido Porque se agota muy rápido Estáis comiendo mucho, sois unos glotones Entonces id, poned el correo rápido porque una hora antes Os llegará un correo con una contraseña Para entrar antes a la web Los que hayan puesto el correo tendrán una hora antes para comprar No prometo nada, no sé cuánto va a durar el stock Sé que la última vez nos sorprendisteis Y duró muy poco Así que daos prisa, poned el mail Y sed los primeros o igual os quedáis sin Espero que no Espero que nos dure más el stock esta vez Y voy a daros un poco la chapa Pero muchas gracias Ah, se me había olvidado ya Premios Healthy Food de Men's Health Hemos ganado, Better ha ganado con las barritas El producto plant-based Muy bien, muy bien Más saludable, más top Me gusta lo que veo Vamos progresando Todo gracias a vuestro apoyo Y gracias a este trabajo Al que hay detrás de las cámaras Que muchas veces no lo contamos Pero ahora que estamos modo businessman Os vamos a enseñar un poquito más Para hacernos rich Vamos a grabar con iPhone Vamos a hacer unas galletas 100% saludables De chocolate Con Better Tela Las hemos hecho bastantes veces en casa No lo hemos grabado Pero están muy buenas Os dejamos la receta En el Insta de Better Si no lo seguís Ya estáis siguiendo Eh, dicho esto Nos ponemos manos a la hora, Mika Nos ponemos manos a la hora Vamos a grabar esto Oski, no son para ti esas galletas Sé que las estás mirando mucho Pero estas galletas No son para ti Chicos, no nos hemos podido resistir A enseñaros las galletas que hemos hecho Oh, galletas increíbles 100% saludables ¿Dónde pueden encontrar la receta? En el Insta de Better Oh A ver si le gustan a Oski Oski, ¿qué tal están? Joder, tío Estas galletas son la puta hostia ¿Y dices que no llevan azúcar? Joder, no me lo creo, tío ¡Veganas encima! ¿Quieres probarlo, Juan? Yo no soy muy partícipe del cacao Del chocolate en general Pero vamos a probarlo Es que diga lo que diga Va a quedar como que Os estoy bailando la uva, ¿sabes? Pero están bastante buenas A mí es que el cacao en sí No me apasiona Pero tampoco tiene un sabor Súper fuerte al chocolate, ¿eh? Está bastante bueno Se puede comer 100% saludable Y Ringo Y Better lo va a demostrar Oh, yes Tu galleta Y ahora Hora de irse a escalar Ya estamos en el gimnasio Nos gusta hacer deporte cada día Y sobre todo Nos gusta mejorar en un deporte Y ahora que tengo que estar Mucho tiempo en Barcelona Por la empresa Y que no tenemos tanto tiempo para viajar Admito que la escalada es nuestro nuevo vicio Estamos todo el día escalando Y estamos mejorando bastante Empezamos aquí en el Sharma Empezamos por la... Bueno, empecé yo por verdes, azules Me acuerdo cuando hice la primera amarilla Y ya estamos haciendo rojas Algún día moradas Para los que nunca hayáis hecho escalada La verdad que os lo recomendamos Es muy divertido Y mucho más creativo lo que parece, ¿no? Tienes que pensar, no solo fuerza Y se progresa rápido Puede haber un poco de adrenalina Según el tipo de ruta Puedes venir con colegas, putos amos Y reírte Exacto Te picas con tus amigos también Que es bastante motivante O con tu hermano No, mi hermano no me pico Está otro level No hay pique Y lo bueno es que Cualquier nivel O sea, en plan Aunque no hayas hecho deporte En tu vida Puedes venir a escalar Hay rutas para ti ¿Qué haces? Escalando Voy a intentar este Porque este no me sale Ni de coña Llevo aquí Mientras veces, ¿vale? La llevas intentando tres días esta ya, ¿eh? Tres días ya Y no las he acabado ni uno No me sale No me sale Voy a intentarlo ahora otra vez Pero creo que no me ha salido Quizás verlo con la leche Ojo, ojo, ojo Baja, baja, baja Se lo podría enseñar a Miquel Pero le voy a enseñar yo Cómo se hace Me ha despegado mucho Estaba ahí, ¿eh? Me quedaba nada Pero ha llegado, creo Se lo va a saltar Se lo va a saltar Aluto, se salta a salir De la física De la edad, de la edad Pero creo que esta vez no puede Se ha tocado todo flojito Porque hay días sin entrenar Vamos, Ale, ¿tú puedes? Mira, fuerte Va, ya Vas para arriba, vas para arriba Sí, sí, se es largo, ¿eh? Yo no creo Cambiático Ahí llega Ahora sí llega Va a llegar, va a llegar Desde el día ¡Ahhh!, tu es imposición ¡Ahhh! Oh, yo, yo, yo pasé hobo de ristos ¡Ohh! ¡Hooow! Nada de cicos Arraten Estras Stories Mmm ¿Qué ¡Ahhh! ¡Gracias! Me he puesto el magnesio y se agarraba mucho mejor y de repente digo, ya puedo. Estaba abajo y decía, puedo. Dicho esto, vamos a casa que tenemos que coger un vuelo. Entrenamiento completado. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Papá, arándanos o chocolate? Arándanos siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Chocolate? Yo, chocolate. Me gusta mucho. Pues te entreno y vamos a casa rápido. Que el vuelo a Dubái no nos va a esperar. Premio puesto de entreno. Después de entrenar, están las hostias. Tengo solo, pero vino. ¿Viene la luz oscura? Dubái, Dubái, Dubái. Pum, 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 pum. Viajecito. Pum, 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 pum. Vamos a despejar, entonces nos vamos al calor. Aquí en Barcelona hay como 5 grados. ¡Ah, sí! Tenemos taxi. Tenemos todos el pasaporte. Pasaporte check. Certificado de vacunación yo. Miquel. Juan no, porque se vacunó hace menos de 14 días. PCR. Tengo una PCR. Menos mal que nos hemos vacunado para poder viajar. Es la polla estar vacunado. Desde entonces yo, un poco hago un tic raro, pero creo que no tiene nada que ver con la vacunación. ¡Bienvenido a Barcelona, el Prat aeroport! Después de nuevo de tiempo trabajando. Ha sido mucho office work, mucho better work, reuniones, rollitos, pero nos vamos a Dubái. Con GoPro. Pum, 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 pum. Ya estamos en el aeropuerto, a punto de embarcar a Dubái. Han sido bastantes semanas y meses, aunque hemos tenido algún viaje de por medio, currando en better, que es un sueño para nosotros. Pero detrás de cada sueño ha habido un montón de horas de trabajo, un montón de objetivos, un montón de inseguridades, un montón de miedos. Y la verdad es que psicológicamente, aunque igual no lo he dicho mucho por aquí, lo he pasado bastante mal. He tenido momentos en los que dudaba mucho de si las cosas iban a salir bien. Me metía mucha, mucha, mucha presión a mí mismo y dos cosas. Una, creo que esa presión y esas inseguridades no tienen ningún sentido. Bueno, tienen sentido porque te ayudan a ser mejor, pero es algo que está en tu cabeza y tienes que conocerlo, saber tratarlo y darte cuenta de que no tiene ninguna importancia. Al final, con esas inseguridades o sin ellas vas a llegar al mismo sitio, así que mejor olvidarlas. Y dos, que todo da igual, da igual si lo consigues, da igual que si no lo consigues. Lo que importa es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, que trabajes muy duro si luchas por tus sueños, si trabajas en algo que se te da bien, que también es importante porque muchas veces la gente dice trabaja, trabaja, trabaja y lo conseguirás, ¿no? Tienes que buscar algo que se te dé bien, algo que te guste y que te haga feliz y algo que se te dé bien, yo creo que es el consejo. Y si curras mucho y vas en la buena dirección, al final todo saldrá bien. Y ahora, chavales, dicho esto, esta pequeña reflexión, no sé si se ha entendido muy bien, pero han sido sentimientos muy fuertes dentro de mí y os quería hablar de ellos. La fila es cada vez más corta, así que nosotros nos vamos a Dubai. Seguimos el vlog cuando aterricemos y a vosotros os vemos el domingo que viene. ¡Ok! Ven aиваем. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.